aquí está aquí estamos con jessica aquí estamos en la casa de la chamberita no tiene ni silla ni muebles ni nada ya recién me dices recién me viene a decir que tu mamá necesita un ventilador tiene que haberme hecho está la señora está arropada no hay nada en esta casa una sillita tiene que haberme hecho ese tiempo que le faltaba para ver si alguien te ayuda si no yo te compro un ventilador para mi mamá porque incluso ese que hace calor ahí ese que en la casa mismo en calor insoportable no la puedo sacar así no que estoy sola tiene que ayudarme a alguien a sacarla hasta acá afuera si viste por su tío que te falta un compañero te falta una pareja es bueno algún día que llegue realmente el amor tal vez hay que te llegue el amor realmente un buen hombre claro pero no como ese hombre que tenías antes pero tú sí vivías con el papá de tu hija o nunca viviste no si ya estaba recogida con el padre mío a dónde vivía por allá y qué tiempo viviste con él este no me acuerdo no te acuerdas no te acuerdas pero si viste algunos dos o tres años creo que menos no sé no me acuerdo bien se portó mal o sea como le digo no nunca me maltrató nunca es sino que mejor estábamos separados que unidos porque era muy bravo no te respetaba no bravo no era entonces pero así fue la vida yo me esperé de él y no y no viene a ver cuántos hijos tiene con él una y no viene a verlo o si bien si un día vino ahí afuera le trajo un corrito la niña así de un día un carrito si esos carritos que andan corriendo así un día no más si ahí le trajo una muñequita después otro día vino ahí pero hay nada no te da un billete por la leche mi hija no toma leche mi hija lleva a la escuela va a salir del jardín ay pero no le da un billete para la comida no nada no demanda luego al tribunal de menores no trabaja más mi hija se va a graduar el 31 de este mes de enero de graduar de que del jardín allá sí y pero tú el papá si trabaja yo no hice tiene que preguntar para que los demás del tribunal de menores pero le saquen más que sea para la comida de la bebé no es que ustedes miran una mira cómo se hace la vida de vive aquí no hay una silla no hay nada no hay nada aquí está se falta todo hace falta todo en esta casa entonces ya permanece hizo caro desde de tener una niña entonces tiene que ver bueno entonces aquí en estos días y si alguien te ayuda con un ventilador chévere y si no voy a tener que comprarlo yo no vale mucho un ventilador claro es para mi mami por lo que se va a hacer eso ya le voy a decir si no que se me percató no bueno bueno jessica nos vemos yo te bendiga chao bueno bueno que le quiero decir algo bueno yo siempre me ha bendecido desde que usted lo vi desde que usted llegó a mi casa la puerta de mi casa en el primer momento usted me grabó que dios me lo bendiga a usted por ser un buen amigo y así a las personas que me han ayudado también que dios me la bendiga de buen corazón y a las que no también que dios me la bendiga principalmente a usted porque gracias a usted ha ido a mi mami con la silla de rueda la leche así cosas para la casa también o sea un señor le ayudó aquí para hacer las paredes para esa pared que se caía ya y la ventana también y como está subida para arriba eso también a mi mami le le hace mucho calor y como ella no tiene que estar así aquí afuera no la puedo sacar porque yo no puedo sacar la sol tiene que sacar a mi hermana pero con mi hermana se fue a trabajar tampoco no hasta más a la tarde que ya la saquemos de ella mi mami bueno chao bueno que dios me lo bendiga don tilín de todo corazón amén gloria a dios